Bienvenidos a un nuevo capítulo de Apasionados por la Tecnología, el podcast de Paradigma Digital sobre tecnología, estrategia, metodología y productos digitales. ¡Arrancamos! Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Hoy tenemos con nosotros a José Ignacio Acedo, UX en Paradigma Digital. Muy buenos días, José, ¿cómo estás? Hola, muy bien, encantado de estar aquí. Muchísimas gracias por invitarme a este nuevo episodio del podcast. Bueno, encantados de tenerte. Bueno, yo te voy a llamar José, ¿puedo José, no? Porque José Ignacio se me hace largo. Sí, perfecto. Venga, pues José. Hoy vamos a hablar de asistentes de voz. Ya estábamos viviendo un cierto boom cuando el coronavirus irrumpió en nuestras vidas y, bueno, seguramente esta nueva normalidad que empezamos a vivir tras la pandemia pues en cierto modo está incrementando el uso de estos asistentes. La verdad es que el mundo ha cambiado mucho, muchísimo más yo creo que lo que pensábamos en su día y no sabemos, ¿no? Si va a volver a ser como antes, como lo conocíamos. Si pensamos, por ejemplo, en cuántas veces pulsábamos un botón antes de la pandemia o en cuántas puertas abríamos. Claro, es inquietante ahora, ¿no? José, ¿tú piensas que seguirá siendo así cuando acabe todo o que va a cambiar esto? Bueno, ya llevamos un año, ¿no? Con esta, bueno, desde que empezó la pandemia y, bueno, algo menos con esta nueva normalidad. Pero yo creo que sigue siendo un buen momento, ¿no? Que, pues para analizar, descubrir, investigar o incluso diseñar estas nuevas tecnologías, herramientas o aplicaciones de las mismas. Y sigo pensando que aún queda mucho por descubrir, ¿no? Que estamos en un periodo de aprendizaje y adaptación. Pero si me dejas poner un ejemplo, por ejemplo, los pagos contactless, o sea, los pagos que hacemos ahora sin necesidad de tocar nada, ¿no? Simplemente con nuestro móvil, por ejemplo, o acercando una tarjeta sin necesidad de tener que tocar, pues, un TPV o meter un pin o algo así, es algo que hace unos años, pues, no nos imaginábamos, ¿no? Que pudiésemos hacer eso. Y hoy en día, pues, es totalmente natural, es algo normal. Y yo pienso, pues, eso, que ahora mismo, pues, seguimos en ese momento en el que el mercado nos da esta oportunidad para seguir aprendiendo y adaptándonos. Y en los ejemplos que ponías, por ejemplo, pues, abrir una puerta, a día de hoy ya tenemos esta tecnología, ¿no? Podemos hacerlo con sensores de movimiento o incluso podríamos aplicar interfaces de voz, ¿no? En el caso de un ascensor, por ejemplo, pues, a la hora de entrar podría detectarnos, ponernos por proximidad, que se abra y al entrar, pues, directamente decirle a qué piso vamos con nuestra voz, ¿no? O, bueno, tocar un botón como el de la máquina de café en la oficina, pues, también se podría sustituir, ¿no? Podríamos hablarle y pedirle lo que quisiésemos o, bueno, utilizar gestos sin necesidad ya de tocar o pulsar ese botón. Pero, bueno, que al final lo natural es hablar, la interfaz más natural que tenemos en nuestra voz. Y, bueno, beneficios que tienen estas interfaces de voz, pues, por ejemplo, es que nos ayudan, ¿no? Con personas de movilidad reducida, ¿no? Por ejemplo, en ese ascensor, pues, si alguien va en silla de ruedas y no llega a tocar el piso, pues, poder hablar sería muchísimo más fácil, ¿no? Yo creo que es algo que no se puede cambiar de un día para otro, pero, bueno, que lo que estamos viendo ahora mismo es que después de un año incluso de que comenzase la pandemia, pues, seguimos viendo que el uso de las interfaces de voz y las aplicaciones de las mismas, pues, siguen incrementándose. Y no sé si alguno de nuestros oyentes, pues, ha pensado en las nuevas utilidades, unas aplicaciones que puede tener nuestra voz. Pero seguro que si piensa un momento en ello, le surge, pues, la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos diseñar una interfaz de voz, José? Bueno, yo creo que aquí es muy importante, sobre todo, el contexto y el entorno en el que se va a utilizar esa aplicación, ¿no? O lo que estamos pensando en utilizarlos, precisamente por varios motivos, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos sería el tipo de dispositivos para los que vamos a diseñar, ¿no? Hay dispositivos que están pensados, pues, para ser táctiles, ¿no? Para que los toquemos. Por ejemplo, nuestro smartphone o las tablets están más enfocadas al uso táctil, ¿no? Digamos, luego hay otros dispositivos, pues, que son más híbridos, digamos, que son los dispositivos multimodal. Estos dispositivos, bueno, pues, son como los Smartwatch o algunos dispositivos con pantalla de estos, como los Amazon Echo y algunos de estos, que, bueno, que al final puedes interactuar, ya sea tocando e incluso hablando, ¿no? Y luego tenemos otro dispositivo, otros dispositivos, por ejemplo, altavoces inteligentes que son Voice First, ¿no? Que es lo que se llama, que no tienen pantalla directamente o solamente podemos utilizar nuestra voz. Entonces, es importante saber, por un lado, a qué tipo de dispositivos nos vamos a enfocar, ¿no? Luego también, quién lo va a usar. Sobre todo, es muy importante siempre conocer a nuestros usuarios. Por lo que decíamos antes, ¿no? El ejemplo que he puesto de una persona con movilidad reducida, pues, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? En qué ámbito se va a usar también, dónde se va a usar, ¿no? No es lo mismo utilizarlo en el coche, por ejemplo, que, pues, que tengo las manos y la vista ocupada, a que estoy en mi casa sentado en el sofá y puedo hacer lo que sea, ¿no? Me refiero, tengo los cinco sentidos, los puedo utilizar. Luego, otro punto también muy importante, pues, es diseñar la personalidad del asistente, ¿no? No es necesario siempre, pero sí que es verdad que al final es bastante importante porque, sobre todo, como lo hacemos aquí en Paradigma, es que lo vemos como si fuese una persona a la que el cliente va a contratar, ¿no? O sea, tú quieres hacer un asistente de voz, pero realmente es un trabajo que podría hacer alguien, ¿no? Entonces, verlo como una persona que tiene un rol dentro de tu empresa, que tiene unas tareas y unas responsabilidades, pues, es importante, ¿no? Y es mucho más fácil también luego a la hora de diseñar, pues, los diálogos, me refiero por evitar esas incoherencias o errores porque, por ejemplo, parece una tontería, pero es mucho más fácil pensar en cómo sería esa persona, ¿no? Cómo sería esa personalidad de esa persona, entre comillas, ¿no? De ese asistente, simplemente por el hecho de cómo te vas a referir o cómo va a hablar. Porque el asistente, por ejemplo, pues, tienes que ver si va a hablar de tú o va a hablar de usted, por ejemplo. Entonces, el pensarlo como si fuese una persona es mucho más fácil a la hora de escribir esos diálogos para evitar ese tipo de errores, ¿no? Y, bueno, que al final, lo que decía, ¿no? Aquí no hay pantalla, así que hablamos, simplemente. Creo que lo que has contado, el verlo como una persona es todo un acierto, ¿no? El desrobotizarlo, que no sé si existe esa palabra, pero desrobotizarlo en cierta manera, ¿no? Y verlo como un compañero, al final, hace que, pues eso, que anticipes ese tipo de errores o incoherencias que al final no hablamos así, ¿no? Eso es. Obviamente, como estamos diciendo, en algún momento vamos a tener que hablar, ¿no? Y por lo que has contado mucho. ¿Cómo podemos enfocar esa parte? Bueno, pues nosotros, por ejemplo, cuando empezamos estos proyectos, ¿vale? Bueno, en estos proyectos que se le da muchísimo peso, ¿vale? A todo el tema de test de usuario y todas las pruebas, ¿no? Es algo clave y, de hecho, es algo con lo que se comienza en estos proyectos. En el sentido de, para evitar ese síndrome de la hoja en blanco, ¿no? De, me siento, tengo que escribir unos diálogos y ¿qué hago ahora? No se me ocurre nada. Pues al final, lo mejor, antes de ponerse a escribir un diálogo, es jugar, ¿no? Y jugar me refiero a hacer un roleplay, pues en el sentido de, por ejemplo, vamos a hacer ahora que tú eres el asistente, ¿vale? Y yo soy una persona y vamos a ver cómo sería una conversación entre ese asistente y esa persona. Y luego, bueno, pues al cabo de un rato, cambiamos, ¿vale? Sería yo el asistente, tú serías la persona. Y al final es ese tipo de pruebas para ver lo que decíamos antes, ¿no? Para intentar evitar incoherencias y ver incluso o anticiparnos a errores que puedan ocurrir o ver, oye, mira, pues es que esto no se entiende. Vamos a hacerlo de esta u otra forma que seguro que queda mucho más claro para el usuario. Luego también hay otro tipo de test de usuario, ¿vale? Que sería el mago de Oz, que bueno, para el que no lo conozca o no le suene, pues simplemente se trata de poner a una persona a hablar con tu asistente sin que sepa lo que es, ¿vale? O sea, la idea es que no sepa si está hablando con una máquina o con una persona, ¿vale? O sea, esa sería el test. Y luego, bueno, pues una vez que ya pasamos de esta primera fase, digamos, pues ya sí que empezaríamos a hacer unos scripts, que se llaman, ¿vale? Bueno, esto en desarrollo es algo totalmente diferente, pero aquí en este ámbito, pues es algo parecido a los guiones que se hacen para una película, ¿vale? Y al final es ese intercambio de turnos o esos diálogos que se hacen, ¿no? Cómo sería una conversación entre esa persona y ese asistente. Y bueno, aquí sí que es verdad que es muy importante elegir bien las palabras que vamos a usar, ¿vale? Y bueno, también hablar como nos hablan los usuarios, ¿vale? Porque es muy importante que ellos nos entiendan. Bueno, normalmente deberíamos tender a un lenguaje plano, ¿vale? A un lenguaje cercano. Y bueno, otra de las cosas, bueno, te decía lo de los test de usuario también porque se nos dan en este tipo de proyectos muchas situaciones nuevas o desconocidas o conflictivas, ¿vale? Y al final, bueno, aplicamos algo que es lo que se llama diseño situacional, ¿vale? Que no es más al final que ponernos en ciertas situaciones para ver cómo resolver ese problema, ¿vale? Porque no estamos acostumbrados a lo mejor, pues a diseñar, yo qué sé, si estamos haciendo una aplicación que va a ir para el coche, ¿vale? Para hablar con el coche, por ejemplo, pues es algo normalmente nuevo y no sabemos cómo se va a comportar el usuario. Entonces, lo suyo es eso, ponernos en esa situación, intentar ver cómo sería esa situación y, bueno, al final hay que ir aprendiendo también de los usuarios en ese sentido, ¿no? Y, bueno, todo esto al final que vamos sacando, todas estas pruebas, todos estos guiones y, bueno, incluso iteraciones que vamos haciendo para mejorarlo, pues al final lo que se hace es plasmarlo todo en flujos ya de conversación. Entonces, tendríamos ya definido y validado, ¿no? El flujo a un alto nivel, pero ahora debemos de empezar a diseñar el diálogo. ¿Cómo empezamos? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, para diseñar ya lo que serían los diálogos, al final nosotros empezamos a hacer algo muy de alto nivel, ¿no? En el sentido de vamos a centrarnos más en el flujo, ¿vale? Más en todo lo que sería ese flujo de conversación, un caso feliz, ¿vale? Y vamos a ir probando, pues, a cada poquito a poco, ¿no? De lo que vamos, de esas mejoras o esas iteraciones que vamos haciendo, de esos test de usuario, de lo que vamos aprendiendo, lo vamos plasmando en el flujo. Y sobre todo por eso, ¿no? Por esa serie de situaciones en las que normalmente desconocemos incluso cómo se comportan los usuarios. Y poco a poco, pues, vamos añadiendo desviaciones, ¿vale? Las desviaciones, al final, es otros caminos o recorridos que no sean ese happy path, ¿vale? Ese caso feliz, sino que, bueno, pues ya, oye, es que no me ha entendido. Ahora, que no me ha entendido, ¿qué hago, no? Pero al final, lo que necesitamos es que el usuario llegue al objetivo, ¿no? Y, bueno, al final no es más que ir iterando sobre estos diálogos, ir probando con los usuarios, a ver, pues, eso, si lo entienden, qué respuestas nos dan, o eso, hay situaciones que se nos dan que no teníamos contempladas, ¿no? Y ya, pues, intentar llegar a un diálogo más final, digamos, a un diseño final. Y, bueno, y por último, cuando ya tenemos todo esto, sí que es muy importante escuchar las conversaciones completas, porque sí que a veces, cuando estamos muy centrados en una parte del flujo, ¿vale? Pues estamos, a lo mejor, dando vueltas sobre un mismo, una locución o un diálogo, o qué palabras usar para que se entienda algo, y, sin embargo, luego no nos damos cuenta en la conversación completa, pues, que no tiene tanto sentido o que se repite mucho tal palabra. En fin, entonces, es importante al final, cuando ya lo tengas todo, escuchar toda esa conversación completa para ver qué es coherente y tiene sentido. O sea, entonces, si lo he entendido bien, partimos de un happy path, ¿no? Un camino feliz, no sé exactamente cómo traducirlo, donde sería, entiendo una conversación perfecta, ¿no? Entre el asistente y el usuario, donde todo va bien, todo el mundo se entiende y finaliza con lo que sea la acción, ¿no? Y luego, a partir de ahí, se van viendo casos, ¿no? De, no te entiendo, no... Es así, ¿no? Efectivamente, sí. El caso es eso, empezar por lo más básico, ¿no? No hay ningún problema, todo se entiende, el usuario responde perfectamente y llega al final al objetivo. Y, a partir de ahí, pues, ir derivando y ver qué otros casos o qué otros caminos se nos puede dar. Tendríamos, entonces, ya como construido, ¿no? Pues, unas... Varias frases de entrenamiento, respuestas... Faltaría diseñar, ¿no? Una conversación. ¿Qué consejos podrías darnos o qué deberíamos tener presente a la hora de hacer esto, José? Mira, a mí hay una cosa que... O una frase, ¿no? Que me gustó mucho, que es de una charla de Google, ¿vale? Que en español viene a decir algo así como que en una conversación no hay errores, ¿vale? O sea, en el sentido de... Bueno, tú no vas por la calle y ves a alguien, no sé, echando humo o diciendo error, ¿no? Porque ha habido un problema en la conversación. Eso no ocurre en el mundo real, ¿no? Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado con cuando hay que decirle no o no te entiendo al usuario, ¿no? Hay que ver esos casos muy bien. Yo, por ejemplo, tengo una anécdota, ¿vale? Con un amigo que tiene un nombre larguísimo, ¿vale? Bueno, tiene cuatro nombres, ¿vale? No voy a decir los cuatro nombres, pero bueno, tiene cuatro nombres y dos apellidos, ¿vale? Y uno de los nombres por el que se identifica es Wenceslao, ¿vale? Sin embargo, cuando tú le preguntas cómo se llama, te dice WEN, soy WEN, ¿vale? Entonces, un ejemplo sería a la hora de... Vamos a imaginar, ¿no? Que queremos diseñar un asistente, ¿vale? Si yo tengo que preguntar cómo te llamas, pues seguramente WEN no sea una respuesta que tenga mi base de datos porque no es un nombre, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado aquí con este tipo de respuestas, que es a lo que me refiero, de decirle no te entiendo o no sé... O eso no es un nombre, ¿no? Error no es un nombre que tenga mi base de datos. Pero es que eso no es un problema del usuario, es algo que tenemos que controlar, ¿no? A esto me refiero con que en una conversación no hay errores, sino que tenemos que manejar las diferentes respuestas del usuario para que al final consigamos el objetivo. Luego, otra cosa que tenemos que tener en cuenta es lanzar preguntas, ¿vale? Que es muy importante porque esto en el receptor actúa normalmente como un disparador. Incluso es curioso porque aunque tú no sepas un idioma, ¿vale? Tú vas a saber que alguien te está haciendo una pregunta simplemente por la entonación. O sea, que ya es algo innato, ¿no? Por así decirlo, que en el sentido de que es un disparador y lo reconocemos incluso sin saber el idioma, como digo. Entonces, es muy importante saber cómo lanzamos esas preguntas porque no es lo mismo decir necesito saber tu nombre, ¿vale? Que se queda un poco ahí como ya en mi turno contesto ya o no sé, vas a decir algo más a decir cómo te llamas, ¿vale? Que ya sabes que es tu turno para responder. Entonces, es importante lanzar la pregunta siempre para cuando necesitamos que el usuario interactúe con el asistente, ¿vale? Sobre todo en estos proyectos, en estos diseños que no hay pantalla porque al final no tienes ese feedback visual de estoy esperando que me preguntes, ¿no? Y lo mismo ocurre, pues bueno, hemos dicho que es importante lanzar una pregunta, pero es importante también no lanzar dos preguntas seguidas, ¿vale? Porque, no sé, si por ejemplo estás haciendo una bienvenida a tu asistente y le dices, hola, ¿cómo estás? ¿Qué quieres hacer? Igual te dice, bien, ¿vale? Porque le has hecho dos preguntas. ¿A qué está contestando? ¿A cómo está o a qué quieres hacer? Entonces, por eso decía antes que las palabras aquí son muy importantes, ¿no? Más cosas que hay que tener en cuenta. Bueno, pues hay que evitar también hacer una pregunta en el caso de que no queramos que el usuario nos responda. Por ejemplo, en el caso de, no sé, hay un error de conexión con lo que sea, con alguna base de datos o algo que tengamos en nuestro programa, entonces lo normal es que le digamos, oye, ¿puedes intentarlo en otro momento? Pero si lo hacemos como una pregunta, estamos diciéndole al usuario que tiene que interactuar, cuando realmente no es lo que queremos, ¿no? Podemos decirle, perdona, ahora mismo hay un problema, puedes intentarlo en otro momento, gracias, ¿vale? Que no sea una pregunta, o sea, que sepa el usuario que no es algo que tiene que responder, ¿vale? Que simplemente le estamos afirmando que ha habido ese problema. Luego, otro tema importante también es que no enseñemos comandos, ¿vale? A la hora de hablar. Por ejemplo, si tú vas a pedir una pizza, imaginemos, ¿no? Tienes una aplicación para pedir una pizza y el asistente te pregunta de qué tamaño quieres la pizza, ¿vale? Pues dejar que el usuario sea el que se exprese, ¿no? Que diga, pues pequeña, mediana, grande, así o tal. No que el asistente me diga, ¿qué tamaño de pizza quieres? Puedes decir pequeña, mediana o grande, ¿no? Eso no nos gusta, no nos gusta el que, o las coletillas de, por favor, responda con sí o no. Yo ya sé lo que tengo que responder, ¿no? Déjame que yo responda como yo quiera, ¿no? No nos gusta y no es natural, porque al final en una conversación, cuando yo te hago una pregunta, no te digo, respóndeme con sí o no. Eso nunca se dice, ¿no? Y otra cosa que sí hay que hacer es el test de un respiro, que es como se llama, que al final, bueno, esto no deja de ser una manera de decir que sea breve el asistente, ¿vale? Que cuando hable sea breve. En el sentido de que todo lo que puedas decir o que diga el asistente, ¿vale? Fuese lo mismo que puedes decir cuando haces un respiro y dices, pues, la frase o lo que tengas que decir, ¿no? Que no dure más de eso. Es importante porque al final hay que saber que los usuarios, pues, son multitarea y pierden el foco, ¿vale? Si tú estás haciendo de comer y tienes puesto, pues, un asistente que te va a guiar a cómo hacer una receta, como se te ponga a hablar dos minutos, pues es que no sabes ya ni lo que te está comentando, ¿no? Porque estás en otra cosa. Y igualmente, también hay que saber que las conversaciones no son lineales. En ese caso que ponía antes, por ejemplo, a la hora de pedir una pizza, si tú imagínate que llegas a querer pedir, o sea, ya el resumen final, ¿no? De esto es lo que quieres, ¿no? Este es tu pedido. Confírmame, por favor, que esto es lo que quieres, ¿no? Pues, a lo mejor tú estás esperando una respuesta de sí o no y, sin embargo, el usuario te puede decir, perdona, la pizza en vez de grande puede ser pequeña, ¿vale? Entonces, todos esos tipos de respuestas, ¿vale? Hay que tenerlo en cuenta, que al final no es algo lineal que empieza y acaba, sino que puede ser cíclico, se puede derivar, ¿no? Y, bueno, también un truquito sería meter variaciones de esos diálogos. Al final, esa, no sé cómo lo has dicho antes, ¿robotización o no sé cómo? Des-robotización, o sea, al final, al final eres el clavo, ¿eh? Me ha gustado, ¿eh? Pues, al final es evitar eso, ¿no? Que parezca ese robot, ¿no? Si yo tengo variantes de un mismo diálogo y no te pregunto, pues, no sé, ¿qué tamaño de pizza quieres? Y me dices algo que no entiendo y te vuelvo a preguntar, ¿qué tamaño de pizza quieres? Pues, no sé, dar una variante, ¿no? Que sea otra cosa diferente, ¿no? Pues, por favor, dime, ¿qué tamaño de pizza te gustaría? No sé, otra cosa diferente, ¿no? Y con eso, pues, evitamos que parezca siempre, pues, eso, un robot que nos está preguntando o machacando siempre con la misma pregunta porque no nos enteramos. Y comentar simplemente que, sobre todo esto, ¿vale? Algunas de las cosas o de los consejos que hemos dado son necesarios para certificar si quieres hacer una acción con Google o una skill con Alexa, ¿vale? Que son los nombres técnicos que tiene simplemente este tipo de aplicaciones de interfaces de voz. Bueno, súper interesante lo que nos has contado, José. Sí que es verdad que es que, bueno, a mí me pasa, yo creo que a casi cualquier persona no nos gusta el efecto de este robot, ¿no? No nos gusta hablar con algo que parece una máquina, ¿no? Yo creo que es natural del ser humano sentir un cierto rechazo a eso. Entonces, cuanto más se parezca a una persona, yo creo que ayuda. Es lo que se intenta, eso es. Claro. Yo me acuerdo, no sé si fue en 2018, creo que sí, cuando hicieron esta demo en Google de, no sé si sabes a lo que me refiero, que era de Google Assistant, creo que fue discrita en una peluquería, creo. Google Duplex, sí, es un servicio de Google, sí. Bueno, yo aluciné, pero aluciné, igual yo soy muy impresionable que también, pero yo aluciné porque dije, ¿en serio se puede hacer esto? Y hace poquito, dime, dime, perdona. Sí, no, o sea, te iba a comentar que es verdad que este tipo de aplicaciones o de proyectos al final lo que logran es un efecto guau muy grande, ¿no? Porque no estamos acostumbrados a interactuar con máquinas y que nos entiendan, entonces poder realizar algo tan complejo como lo que dices tú, ¿no? Google Duplex, que yo le digo simplemente al asistente, oye, pídeme cita en la peluquería y que se encargue de llamar, que maneje bien las respuestas y al final me dé la cita en la peluquería, pues es algo que, uff, ¿a dónde me has llegado? A mí la cabeza me hizo un pop ahí bastante grande y han pasado, yo creo que dos años, dos, tres años, o sea, que es verdad que cada vez avanzamos más. Ya vamos terminando, José, se me ha hecho muy cortito, es que me resulta súper interesante lo que estás contando. Yo voy a ver cómo podemos sacar de aquí otro siguiente episodio, ampliarlo de alguna manera, porque yo creo que hay mucha, así hablando rápido, chicha, aquí para cortar. Pero bueno, por hoy lo vamos cerrando. No sé si quieres terminar con algunas conclusiones o incluso comentar algo que no te haya preguntado. Sí, bueno, nada, comentarte un poco que, bueno, ahora mismo es verdad que estamos en un punto todavía muy temprano de la tecnología, ¿no? Hay ciertas limitaciones y hay cosas que tenemos que tener en cuenta todavía. Pero bueno, que al final, como decía antes, la cosa trata de diseñar para una interacción lo más natural posible, que al final parezca que estás hablando con una persona y no con un robot, y que el usuario sobre todo consiga el objetivo, ¿no? Tenemos que guiarle, sea como sea, a pedir una pizza, como decíamos, pues que la pida, ¿no? Diga lo que diga o siga el camino que siga, pero que al final llegue a ese objetivo, ¿no? Y luego una frase que a mí también me gustaba mucho es que en este tipo de interfaces se suele decir que no hables a los usuarios, sino que hables con ellos, ¿no? En el sentido de que no suelte yo mi chapa, ¿no? Por así decirlo, o mi jerga técnica o algo así y me quede tan pancho, sino que al final la idea es hablar con ellos como ellos, que te entiendan, etcétera, ¿no? Un ejemplo tonto sería, por ejemplo, si estás diseñando un juego para niños, pues hablarle formalmente o decir tecnicismos no tiene sentido, ¿no? Al final te tienes que involucrar con ellos, tienes que jugar con ellos, que te entiendan, un lenguaje plano, hacerle bromas, chistes, pues ese tipo de... De personalidad, ¿no? Que tendría que tener. Y bueno, que al final uno de los puntos en los que hemos hecho hincapié anteriormente es que pruebes. Hay que probar un montón en este tipo de proyectos porque son cosas muy nuevas y al final hablando, ¿no? Que es lo que venimos diciendo. Hay que hacer pruebas y probar hablando y ver cómo responden los usuarios, si se enteran, si no se enteran, ya que puede ser por mil causas, ¿no? Y bueno, al final así es como lo estamos haciendo en Paradigma. Ya llevamos unos cuantos proyectos de este estilo y nada, yo encantado de estar aquí. Espero que los tips o los consejos os hayan servido a quien quiera que lo oiga y, oye, te cojo la palabra. Yo encantado de... Si hay que estar por aquí en otro episodio del podcast, encantado, ¿eh? Pues ya mismo lo montamos, ¿eh? No me lo digas dos veces. Y para esas pruebas y test que hay que hablar, si necesitáis ayudantes, José, que es mi otra cosa no, pero hablar, me encanta. Así que me llamáis. Sí, y también encantado de participar. Pues nada más, vamos cerrando ya por hoy. También comentaros, escribiste José un post sobre esto en nuestro blog, se llama Un camino para diseñar lo invisible. Vamos a dejar en la cajita de descripción también el link, por si a alguien le interesa echar un vistazo. Y nada más, muchísimas gracias de verdad por haber estado hoy con nosotros, por habernos contado tu experiencia con los asistentes de voz. Y muchas gracias a todos los que nos habéis estado escuchando. Que paséis muy buen día y nos vemos en el próximo episodio. Pues muchas gracias a vosotros por invitarme y, lo dicho, nos vemos también en el próximo episodio en el que queráis invitarme. Muchas gracias a todos. Cuando crees que un reto es grande, hay aún uno mayor esperándote. Gracias por escuchar el podcast Apasionados por la Tecnología. Puedes seguirnos en Twitter en arroba paradigmate y suscribirte a nuestra newsletter en paradigma digital.com.